¡Suscríbete al canal! Ya hay compañeros ya con afecciones, ya hay compañeros con problemas respiratorios, con dificultad para respirar, sangrado de nariz, sangrado de heces, sangrado por la orina. Ahorita tengo un paciente ya que empezó a tener los síntomas con sangrado. Y parece que está saliendo de la tubería, yo no sé de qué sector, pero la verdad es que es una… Yo creo que ustedes lo están sintiendo, más bien estamos solicitando mascarilla. O sea, para que vea que lo que está sucediendo es un terrorismo acá provocado por los militares. En ningún momento nosotros vamos a atentar en contra de la vida de cualquier ciudadano hondureño. Y yo estaba escuchando a Galdami y lo que está diciendo Galdami es completamente falso. La primera gama está mintiendo, comisario. Está mintiendo. El gobierno de la República aclara que es totalmente falso que miembros de la Policía Nacional hayan colocado un equipo especial que dispare líquido que provoque malestar en las personas que están al interior de la sede diplomática de Brasil. El gobierno de la República aclara que es muy importante, es muy importante, es muy importante, es muy importante.